Con una gran convocatoria a la que asistieron más de 5.000 personas, se han desarrollado los diálogos participativos en todas las seremis de salud del país, en los que se analizó la propuesta del reglamento sobre composición etiquetado de alimentos y su publicidad. Valoro estas instancias, estas iniciativas, sobre todo de acercamiento de estas leyes que a veces parecen como tan complicadas de entender y que se hagan así de manera, la metodología, que sea una metodología sencilla y en la cual le podamos opinar también y sobre una materia que yo creo que hace bastante rato debió haberse normado. En estas actividades estuvieron presentes dirigentes sociales, profesionales del sector de salud público y privado y representantes de establecimientos educacionales, centros de padres y apoderados y centros de alumnos. El gobierno se haga parte de la salud de la población y que haga este tipo de políticas públicas para mejorar el estado de salud en general. Hay que partir de la base que a lo mejor van a ser cambios paulatinos, que a la gente le va a costar, pero al igual que la ley del tabaco, se va a instalar de a poco y se va a hacer como algo muy cotidiano y muy nuestro dentro de lo que es la sociedad. Estas acciones participativas han sido fruto del trabajo mancomunado y en red que han desarrollado referentes de promoción de la salud, participación ciudadana, alimentos y nutrición, comunicadores, gabinetes y autoridades de todas las regiones que recogen sus inquietudes, apreciaciones y planteamientos. Van a estar todos más informados, en los colegios sobre todo, de lo que debemos comer y no vamos a saber qué es mejor para nosotros y evitar la obesidad en los colegios y todo. De esta manera se ha logrado sensibilizar a la comunidad respecto de la nueva normativa que apunta a combatir el grave problema de la obesidad infantil y las severas complicaciones que desencadena y que constituyen serios problemas para la salud pública. Los asistentes han calificado de manera positiva estos encuentros y destacaron esta instancia para expresar sus opiniones frente a una normativa que los involucra directamente. Me parece bien porque la gente toda tiene derecho a opinar sobre todas las leyes que se hagan y todo lo que sea en beneficio de la gente, de todo en general. En su mayoría estos espacios se han constituido en una importante fuente de información respecto de la opinión de la ciudadanía en cuanto a la composición y publicidad de los alimentos, la que será considerada a la hora de elaborar la versión final del reglamento sometido a consulta, donde la ciudadanía ha demostrado un apoyo irrestricto a estas medidas de salud pública. Me parece súper importante que los productos que nosotros vayamos a consumir en el mercado estén rotulados así. Los diálogos participativos continuarán siendo parte fundamental de la estrategia que ha implementado el Ministerio de Salud para ser factores de cambio en la calidad de vida y salud de la población. En definitiva, es una nueva forma de enfrentar los problemas ciudadanos, de tomar decisiones en conjunto y de fortalecer la salud pública y la democracia. Gracias.